La Comisión Nacional del Agua, Delegación Zacatecas, puso a disposición de la población la información actual de seguimiento del sistema de presas de Río Juchipila y Río Bolaños, proporcionando los siguientes datos de cada presa. Nombre, hora en que se extrae la información, el porcentaje en el que está respecto a su capacidad, la elevación en que se encuentra, su almacenamiento en hectómetros cúbicos por debajo del máximo nivel de agua en el que se operan las presas, y finalmente el total de su extracción e ingreso de haberlo tenido. La información del sistema de presas del río Juchipila y Río Bolaños reporta que la presa Moraleños es la que actualmente se encuentra con más ocupación respecto a su capacidad, pues fue revisada a las 8 de la mañana y se encontró al 56% de su capacidad con una elevación de 1.313 metros y un almacenamiento de 11.858 hectómetros cúbicos, con una extracción y un ingreso de 0 metros cúbicos por segundo. Enseguida se encuentra la presa El Chique, la cual fue supervisada a las 8 horas, y se encontró al 56% de su capacidad con una elevación de 1.571 metros, con un almacenamiento de 78.388 hectómetros cúbicos, con una extracción total de 0.300 metros cúbicos por segundo y un ingreso de 0 metros cúbicos por segundo. En tercer lugar está la presa Julián Adame, ubicada en Tallagua, Villanueva, verificada a las 8 de la mañana, cuando se reportó al 50% de su capacidad con una elevación de 1.689 metros y con un almacenamiento de 15.998 hectómetros cúbicos, con una extracción total de 0 metros cúbicos por segundo y un ingreso de 0.428 metros cúbicos por segundo. Después está la presa Miguel Alemán, revisada a las 8 horas, cuando se encontró al 25% de su capacidad con una elevación de 1.690 metros, con un almacenamiento de 15.436 hectómetros cúbicos, con una extracción total de 2.783 metros cúbicos por segundo y un ingreso de 2.008 metros cúbicos por segundo. Respecto a la supervisión del sistema de presas del río Aguanaval, se obtuvieron los siguientes datos. La presa Leobardo Reynoso, supervisada a las 8 de la mañana, se encontró al 19% de su capacidad con una elevación de 2.117 metros, con un almacenamiento de 19.098 hectómetros cúbicos, con una extracción total de 0 metros cúbicos por segundo y un ingreso de 0.475 metros cúbicos por segundo. Enseguida se encuentra la presa Santa Rosa, revisada a las 8 de la mañana, la cual se encuentra al 14% de su capacidad con una elevación de 2.245 metros y un almacenamiento de 1.558 hectómetros cúbicos, con una extracción y un ingreso de 0 metros cúbicos por segundo. Finalmente, la presa El Cazadero, la cual fue verificada a las 8 de la mañana, se registró al 14% de su capacidad, con una elevación de 1.910 metros, con un almacenamiento de 3.198 hectómetros cúbicos, con una extracción total de 0 metros cúbicos por segundo y un ingreso de 9.259 metros cúbicos por segundo.